Uno de los temas que podemos abordar hoy, señor Presidente, es los diferentes ejes que venimos planteando en la rendición de cuentas para el Departamento de Colonia. Y en esto podríamos discriminarlo en diferentes áreas. Una de ellas tiene que ver con la infraestructura educativa. Hemos recibido diferentes planteos de vecinos del departamento, entre ellos de la ciudad de Tarariras, para poder incrementar recursos que ayuden a poder concluir las obras del laboratorio de la escuela técnica de esa localidad. También ha sido notorio la repercusión que ha cobrado en los últimos meses el mal estado del edificio del Liceo 1 de la ciudad de Colonia del Sacramento. Y creemos que allí también necesitamos recursos como sociedad para poder cubrir y poder fortalecer el trabajo que los integrantes de APAL, de la dirección del centro y los estudiantes están realizando. Obviamente que en el caso de Colonia del Sacramento también se requiere poder implementar el tercer liceo para esa ciudad porque los que existen ya están absolutamente colapsados en infraestructura y también están sobrepoblados de alumnos. Y existe una reivindicación de hace unos cuantos años de la ciudad de Rosario para que pueda existir en el Liceo Agustín Urbano Indal-Cruchet un gimnasio que posibilite no solamente a los estudiantes de ese liceo sino también a la sociedad toda utilizar un espacio que desde luego es muy necesario. Si vemos los temas de salud, también podríamos decir, señor Presidente, que nos urge atender la situación del bloque quirúrgico de la ciudad de Rosario y el bloque quirúrgico de la ciudad de Juanacase. Necesitamos reabrir esos dos bloques. También necesitamos mejorar las condiciones infraestructurales del Hospital Artigas de Carmelo y de la Policlínica de Conchillas. Y ni que hablar lo que significa colocar el tomógrafo en el Hospital de Colonia del Sacramento que ha sido prometido desde el año 2020 y que por diferentes razones las autoridades de ACE no han cumplido con esa promesa ante usuarios y trabajadores. Otro de los temas que también estamos reivindicando en esta rendición de cuentas tiene que ver con la seguridad y aquí hablamos de dotar de mayor recursos en materia de recursos humanos para que la Jefatura de Policía de Colonia cuente con más personal, lo mismo que cámaras de seguridad para diferentes ciudades del departamento y en el caso de fiscalía poder fortalecer el trabajo que se realiza de parte de esa institución. También estamos respaldando el planteo de centros CAIF de todo el país y también de los 17 centros de nuestro departamento relacionados a una preocupación de bajos salarios que están teniendo educadores, educadoras, cocineras, auxiliares de servicios, maestras, coordinadoras de los centros CAIF. En materia de obras viales también podríamos decir que es sumamente importante concretar un compromiso presupuestal que viene del año 2020 que es crear el segundo puente en la ruta 2 sobre el arroyo Coya a la altura de la ciudad de Rosario, que es un corredor que une la ruta 1 con todo el litoral de nuestro país. Es necesario cumplir con un trabajo que vienen haciendo vecinos de Colonia Valdense y de Nueva Albecia para poder iluminar el tramo de ruta que une a ambas ciudades y obviamente concretar el segundo carril hasta la ciudad de Colonia del Sacramento. Si hablamos de obra pública, ni que hablar la necesidad de vivienda y particularmente vivienda para jubilados y pensionistas de bajos recursos que seguimos necesitando cubrir ese sector de la sociedad. En temas de subsidios y subvenciones, que nosotros en el departamento solemos trabajar mucho con esto, necesitamos fortalecer la partida que actualmente está recibiendo el centro de quinoterapia El Tornado en Colonia Comopolita y una partida para la Biblioteca Popular Jacinto Laguna de la ciudad de Nueva Palmira. Finalizando, señor Presidente, también es necesario seguir dotando de recursos a la Universidad de la República para que se pueda desarrollar el centro regional suroeste que comprende a los departamentos de Colonia y de Soriano. Dado que he quedado corto de tiempo por aquí, dejo hoy y deseo que mis palabras sean enviadas a la Intendencia de Colonia, a los 11 municipios de mi departamento, a la Junta Departamental y a los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Muchas gracias, Presidente.